¡Hola amigos! Hoy jugaremos con las emociones y nos ayudará nuestro amigo Papá Nú. ¿Cómo comenzamos? Si estoy triste, mi cara será... ...triste. Si estoy feliz... ...feliz. Si estoy enfadado... ...enfadado. ¿Y si tengo miedo? ¡Miedo! ¿Y vergüenza? ¡Vergüenza! ¿Y si estoy sorprendido? ¡Sorprendido! ¡Muy bien! Ahora que conoces las emociones, tienes que decir cuál pertenece a cada situación. ¿Comenzamos? Si se rompe mi juguete favorito, estoy... ...triste. Si es mi cumpleaños, estoy... ...feliz. Si me regalan mi juguete preferido, estoy... ...sorprendido. ¡Miedo! ¡Miedo! Si tengo que bailar en el teatro, siento... ...y si te ha gustado. ¡Terminas tus emociones! ¡Ahora las repasamos juntos! Ahora las repasamos juntos. ¡Enfadado! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Otra vez! ¡Trieste! ¡Avergonzado! ¡Feliz! ¡Sorprendido! ¡Miedo! ¡Enfadado! ¡Muy bien! ¡Continúa practicando y nos vemos en la siguiente clase! ¡Suscríbete a nuestro canal para seguir aprendiendo! Puedes descargar muchas fichas de trabajo en nuestra web www.papanu.com ¡Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales! ¡Continúa practicando y nos vemos en la siguiente clase!